y bueno pues también presupuesto para la organización de Spermín y ese chico mayor que nos da el ganador de grabar, grabar el evento y las chicas están de estar quietos porque chicas las que se ven en la casa venga, vamos a bailar el siguiente tema para que la música es rica, rica, rica para la vida esta vez, es zumbia, zumbia con tonqueta vamos a grabar el partido vamos a grabar la padejita, búscate a la niña no se le vamos a apure, vuelte el mar, centro de la pista vamos a bailar, agarra hoy van a la manche, si vamos vamos de la 16 vamos de la 16 es el 20 de la sechere trompea, papá esas son las chicas, chicas niecas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!